Estamos por el camino acertado, preguntaba una joven qué podemos hacer para ayudar. Bueno, esta reunión fue muy importante, muy importante porque quienes van a empujar el proyecto eran las personas que estaban arriba del escenario, fundamentalmente la presidenta de la Comisión de Educación que se lleva una excelente impresión y bueno, a ella le cuesta llevarlo adelante ahora. Estamos luchando para que vos tengas la posibilidad, vos y todos los chicos, de poder acceder a estudios universitarios que por supuesto tendrán algunas carreras, las que se determinen, las que podamos acordar, las que convengan, las que no signifiquen una competencia con otras universidades o facultades que funcionan para que no haya competencias sino que cada uno sea complementario y nos permita a todos participar. Creo que se lleva una muy buena impresión y bueno, por supuesto también, todos los estudios y todos los antecedentes que fundamentan la petición. Así que, y que los tres senadores nacionales estén trabajando juntos en esta propuesta, independientemente de la ideología política y que, bueno, estén presentes también las rectoras de la Universidad de Villa Mercedes, las rectoras de la Universidad de San Luis, de la Universidad de San Luis, que tiene su facultad de turismo en San Luis, y todo en armonía y, bueno, creo que vamos a lograr el objetivo más rápido de lo que pensamos. Es una reunión excesivamente importante porque se mostró la energía de la comunidad de Merlo, en los jóvenes primero y en los adultos después de las distintas instituciones, esa sinergia que necesitamos para un proyecto tan fuerte como este. Nosotros hace pocos días hemos sancionado en el Senado, justamente en el transcurso de esta semana, un proyecto de universidad para la localidad de Urlingan, en Buenos Aires. Por lo tanto, creo que es cuestión de voluntad política, más allá de los pasos que se deben dar en las comisiones del Senado y luego en la Cámara de Diputados. En lo personal, yo comprometo todo mi apoyo para esta iniciativa. En esto también, que la gente se mantenga movilizada es muy importante. San Luis ya tiene experiencia en no bajar los brazos en muchas iniciativas, como los 14 años que demandó crear la otra universidad que tienen. Así que creo que en ese sentido van a perseverar, van a ser absolutamente coherentes con este postulado hasta lograrlo. Si logramos que este proyecto sea realidad, si el Senado de la Nación nos acompaña, si luego la Cámara de Diputados, si el Poder Ejecutivo promulgara la ley, creo que sería un gran beneficio para el presente y el futuro de toda la región del Comechingón. Gracias. 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 Gracias.